Allá donde se cruzan los caminos Donde el mal no se puede concedir Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos y hablo de Madrid De Madrid Donde el deseo viaja en ascensores Un agujero que da para mí Que me dejó la vida en sus rincones Pongamos y hablo de Madrid De Madrid Las niñas ya no quieren ser princesas Y a los niños les va a poder seguir El mal dentro de un vaso de ginebra Pongamos y hablo de Madrid De Madrid Los pájaros visitan al psiquiatra Las estrellas se olvidan de salir Aguanta viaja en ambulancias blancas Pongamos y hablo de Madrid De Madrid El sol es una estufa de butano La vida es un metro punto de partir Hay una jeriquilla en el lavabo Pongamos y hablo de Madrid Pongamos y hablo de Madrid De Madrid Cuando la muerte venga a visitarme No me despiertes, déjame dormir Aquí he vivido, aquí quiero quedarme Pongamos y hablo de Madrid 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 Gracias.